El recluso Miguel Montesneiro, quien se considera el preso común más antiguo de España, podría salir de prisión en las próximas semanas después de que el Gobierno le haya indultado hoy una última condena. El nuevo indulto se refiere a una pena de 13 años por robo con violencia e intimidación y detención ilegal cometido en una de sus fugas. La decisión adoptada hoy por el Consejo de Ministros ha llenado de alegría a la hermana del preso, Mari Carmen Montes. Me ha llevado una gran alegría, he empezado a temblar, no me lo podía creer y aquí estoy muy feliz, muy agradecida a todos vosotros, a la princesa, a la gente que me ha seguido en Twitter, en Libertad Montes, en Facebook, a la gente que nos ha inscrito, muchísimas gracias porque esto lo hemos conseguido, gracias a todos ustedes, gracias al PP, gracias al nuevo ministro que esperamos que siga en la misma línea y que haga justicia en muchas cosas que los españoles estamos padeciendo. Será ahora la audiencia de Granada la que deberá hacer la liquidación de condena del reo y decidir sobre su escarcelación. Si el tribunal granadino considera que Montesneiro ya puede salir en libertad, su escarcelación podría producirse en un plazo aproximado de tres semanas.